Vuelve la lluvia y pondrá fin a las temperaturas veraniegas. Después del sol y el bochorno de los últimos días, la entrada de una depresión en niveles altos traerá desde hoy chubascos generalizados y tormentas en toda España, sobre todo en la zona nordeste y centro. La Agencia Estatal de Meteorología prevé desde hoy un descenso de hasta 10 grados en los termómetros en la mitad occidental peninsular. Las temperaturas sólo se mantendrán en el litoral mediterráneo y en Baleares, así que preparen los paraguas, se acabó el verano, vuelve el mal tiempo al menos hasta el próximo domingo.